Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy en la parte técnica nos acompaña nuestra hermana y amigas servidora Mariana. Frente a los micrófonos, mi esposa Egli, quien es a Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Egli. Hola, Iván. Hola, Mariana. Hola, un saludo a todos los que nos escuchan a través de esta emisora Radio Natividad. Bendiciones para todos. La gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo esté con todos nosotros para que este programa sea de bendición, para que este programa a lo mejor nos hará llorar a los que nos están escuchando así un poquitico, pero vamos a ver la gracia de Dios en todos los que de buena voluntad, ¿verdad? Mueren para, no mueren quizás físicamente, pero mueren en sus deseos, en sus proyectos para darle vida a otros. Entonces, para que no se sientan frustrados, sino para que sientan que han hecho un bien y que aunque otras personas a quien usted los ayudó no le reconocen, no le dan las gracias, Dios sí sabe lo que usted ha hecho. Entonces, Iván, comenzamos con la historia. Bueno, entonces, a ver, comencemos con la historia y si usted quiere, pues busca un pañuelito, sobre todo la persona quizás de edad adulta. Bueno, pero que Dios me los bendiga y que podamos estar todos en sintonía para que este programa sea de bendición, de mucha bendición, de gran bendición, tanto para ustedes como para nosotros. Una situación de la vida de hoy. Yo creo que más que, bueno, sí, de la vida de hoy, pero hace muchos años también se daba bastante. La familia Botero era muy alegre a pesar de que el padre había muerto hacía ya tres años. Todos los hijos eran pequeños y el mayor de todos tenía diez años. Vivían alegres con su madre, pero esta alegría les duró muy poco, pues la mamá murió repentinamente. Con la muerte de la madre, todos los hijos quedaron muy pequeños. El niño mayor, Francisco, tomó la responsabilidad del hogar y de sus tres hermanitos pequeños. Francisco trabajaba en el día en una cafetería y en la noche vendía confites y galletas en las calles. Tenía que trabajar día y noche para sostener a sus hermanitos menores. Poco a poco los niños fueron creciendo y Francisco los animaba para que estudiaran. Así los tres hermanitos estudiaban en el día, por la tarde hacían sus tareas y en la noche ayudaban al hermano mayor en la venta de los confites. Francisco no pudo estudiar, pues tenía que trabajar para sostener y educar a sus hermanos. Yo comentaba con Mariana y le decía, bueno, si mi mamá escucha, quizás esta historia se pone a llorar, porque ella fue, más o menos le pasó esta situación de pequeña, pero ella tuvo que entregar a sus hermanitos, tener unos y a otros, entregarlos a sus padrinos. Pero hubo uno que murió, murió de una manera muy fuerte, ¿verdad? Y entonces eso fue para ellos algo muy, un dolor muy grande. Los otros pues fueron sí profesionales, así como está en la historia. Pero yo sé que muchas personas pasaron por esta situación. Pero precisamente el texto bíblico se llama Jesús resucita para nuestra salvación. O sea que cuando nosotros morimos, no es morir físicamente, sino es morir a nuestros afectos, a lo que nosotros, a nuestro proyecto de vida, morir a lo que nosotros deseamos, queremos, para poder que otros puedan surgir. A veces esos otros no dan las gracias, no son agradecidos, se les olvida. Ya cuando están grandes y eso, se les olvida lo que a lo mejor algún hermano hizo, o otra persona se esforzó. Hay otros que sí son muy agradecidos. Pero entonces, agradezcan o no agradezcan, usted que lo hizo, siéntase feliz. ¿Por qué? Porque la recompensa se la va a dar Cristo Jesús. Y si usted que me estaba oyendo, es uno de los que fueron beneficiados por el trabajo de otro, sea agradecido. Porque Dios siempre nos manda a ser agradecidos. Sí, como tú decías al principio, es una situación que siempre se repite. Hoy día, quizás, con la situación que está pasando en nuestro país desde hace muchos años, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, cuántas personas, cuántas, en cuántas familias, pues se ve este tipo de situación. Unos tienen que sacrificar sus proyectos, sus sueños, sí, por decirlo así, lo que deseaba quizás como un niño poder hacer, pero hasta las situaciones tuvieron que dejar eso a un lado para poder ayudar a los otros. Y es una circunstancia que siempre está presente y latente. Y bueno, y tiene que ver algo también como con la historia de tu papá, ¿verdad? O sea, ahorita también se me viene a la mente. Bueno, repito, eso sucede, siempre ha sucedido y es eso. Y a ver, y ahorita, bueno, en el próximo segmento vamos a hablar desde la palabra, ¿no? Como el mismo Señor dio su vida por muchos, por todos, por cada uno de nosotros, por ti. Y no le agradecemos. Sin dar, exacto, sin esperar, por supuesto, nada a cambio. ¿Por qué? Porque lo hizo porque nos amó primero. Por amor. Pero, pero indudablemente que esta situación, la historia que acabas de leer, indudablemente que se repite una y otra vez en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y, pero lo más grande y lo más hermoso de esto, Eglis, que es que en él hay mucho, mucha más bendición en dar que en recibir. Y cuántas personas que tú decías hoy, quizás siendo profesionales o está de una manera viviendo de una manera digna, ¿verdad? Cuántas hemos mirado atrás y habíamos pensado, hey, pero ya un momento, humanamente, ¿no? Yo logré lo que logré porque, porque esta persona me ayudó, porque este se sacrificó, porque esta madre dejó, nunca dejó de planchar, de lavar ropa, de hacer esos sacrificios para poderle dar. Y ella, ¿verdad? Dejó muchas cosas por mí, por mí, para que yo surgiera, para que yo saliera adelante. Pues bueno, hoy, hoy queremos hablarle de eso. Y, y por supuesto, de que podamos pensar, ¿no, Eglis? Lo que tú decías, mirar atrás, darnos cuenta si esa ha sido nuestra situación para poder dar gracias a Dios y a esas personas que nos han ayudado. Vamos a escuchar música, Mariana. Y al regreso quiero, quiero pedirles que nos escriban a través de, del mensaje de texto al, al número telefónico. Eh, no lo veo, pero dentro de un momentico le lo vamos a dar, le lo vamos a dar para que nos escriban, por supuesto, nos escriban a nuestro programa. Al regreso damos el número. Vamos a escuchar música y venimos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Y ya pronto, la próxima semana, Eglis, adivinen qué comienza. Ay, Camino a Belén. Camino a Belén. Así que están todos cordialmente invitados. Camino a Belén, sí. Pueden llamar ustedes ya al final los dos últimos segmentos del programa para cantar, para recitar, aprénganse una, un poema o lo tienen ahí a la mano y lo recita o una canción si usted tiene buena voz. Si usted canta bien y se le escucha feo, pero se le escucha feo, no importa, ¿verdad? No, para nada. No, para nada. Nosotros vamos a decir que le escucha bonito. Así es. Bien, continuamos entonces, Eglis, hablando de un tema muy hermoso, muy bonito. Sí, estamos hablando de que Jesús resucita para nuestra salvación. Sí, hablamos, por supuesto, de la historia de esta familia, ¿no? Está la madre, los hijos y la madre muere de estos hijos. El hijo mayor se encarga de seguir criando a sus hermanitos. De diez años, ¿no? De diez años. Un niño de diez años criando a sus hermanitos, trabajando y haciendo mil cosas para que sus hermanitos pudieran surgir, salir adelante, estudiar y, por supuesto, como nos dice el final, pues lograron ser hombres de bien, hombres profesionales, pero su hermano mayor sacrificó todo. ¿Por qué? Por darle a ellos esa gracia, ¿no? De poder estudiar, de poder ser alguien, de poder tener una profesión. Y decíamos indudablemente que en nuestra vida cotidiana y siempre ha existido familia o hay familias donde uno o dos personas siempre han hecho ese mismo esfuerzo, ese mismo sacrificio para poderle dar, ¿a quién? A sus otros hermanos, a sus otros familiares, una buena alimentación, un buen vestido, una buena educación. Y se han sacrificado, han dejado todo, todo, Eglis, sus propios planes, sus propios proyectos, sus sueños. ¿Para qué? Para poderlo, poder sacrificar para darle a los demás el bien, darle a los demás lo que, sí, el mérito que se merece. Ahora bien, Eglis, ¿por qué en este caso Francisco era el muchacho, verdad? Francisco, Francisco que es el muchacho. Pero queremos, queremos también, primero Iván, dar el número de teléfono que nos quedamos así, sin el número de teléfono de Radio Natividad, para que todos ustedes interactúen con nosotros y si tienen algún, alguna situación en la que, pues están, tuvieron que sacrificarse, pues es bonito que lo compartan para nosotros aquí, también compartirlo con los demás oyentes. Bueno, mira Iván, este. Pero di al número, ¿no? Claro. Ay, perdón, perdón. 0424-704-1430. Repite. 0424-704-1430. Entonces, mira, ¿conoces algún caso parecido? Ya hablamos por aquí que sí conocemos muchos casos parecidos a este. Ahora, ¿por qué se sacrifica Francisco por sus hermanos pequeños, Iván? ¿Por qué? ¿Qué crees tú? Sí, por, por, primero era como el responsable, ¿no? Por ser el hermano mayor, ¿verdad? Luego que muere su mamá. Pero era un niño. Pero era un niño, por supuesto. No era responsable. Pero, pero bueno, no, digo yo, puede ser, es una, es una. Sintió la responsabilidad. Sí, sintió la responsabilidad. Y segundo, que por amor, por amor a sus hermanos. Para mí es el amor, el amor a sus hermanitos para que no se desintegrara la familia. Luchó, luchó para que, porque bien hubiesen podido entregar a esos niños, como el caso que yo te digo, a sus padrinos, uno por allá, uno por allá, uno por allá, otro por allá. Claro, para él quedarse también y poder luchar, ¿no? Él por amor hizo el sacrificio de poder trabajar, de, de, bueno, de tenerlos juntos, de reunirlos a sus hermanitos. Porque quería a sus hermanos. Sí. Ese es el amor, en este caso de sangre filial, ¿no? Sí. Que es, pues sí, ¿no? Yo he escuchado que, que, bueno, que, que no hace una madre por sus hijos, ¿no? Tú sabes que yo una vez vi. Cualquier cosa, ¿no? Los protege, los cuida, los abriga ante el frío, ante la necesidad, hacen cualquier cosa para que no le falte nada a sus hijos. Y quizás este Francisco, de niño de 10 años, pues veía el ejemplo de su madre, ¿no? Y quería repetir. Porque ahí habla solamente de la mamá, quiere decir que. No, el papá murió antes. Murió antes, bueno, es lo que quiero decir. Ajá. Quiere decir que él vio ese ejemplo de mamá, ¿no? De su lucha. Y de papá también. Él como grande, él como grande. Quizás los otros estaban pequeños y no, no se acordaba. Pero él sí se acordaba. Tú sabes que yo una vez vi una, había una pareja que querían, este, adoptar unos niños. Y precisamente, o sea, querían adoptar un niño. Y fueron y se anotaron aquí en San Cristóbal para, bueno, que eso piden hasta, bueno, este, y de verdad que deberían ser más flexibles. Entonces, ¿sabes qué iba? Un día fueron para la oficina y llevaron dos niños, los dos hermanitos. Los adoptaron a los dos, a los dos hermanitos. Qué bien. O sea, no quisieron llevarse uno, nos quisieron separarlos. Para no separarlos. Mira, a mí me pareció algo tan hermoso, nos quisieron separar a sus hermanitos y los adoptaron a los dos. Y esos niños eran un amor el uno con el otro. Ay, qué amor tan grande. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué harías si estuvieses en el caso de Francisco? Ay, esa pregunta. Vamos a ver, ¿qué haríamos nosotros en este caso? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer en el caso de que tengamos que dejar muchas cosas? Por lo menos Iván, que quiere estudiar, que quiere trabajar, que quiere ser arquitecto. Y resulta que, estando joven, claro, adolescente, y resulta que mi papá y mamá no están, no van a volver. ¿Qué haríamos? ¿No haría cargo de mis hermanos menores? Uno de 10 y otro de 8 años, yo tengo 12. ¿Qué podría ser yo? Aquí son tres hermanos, o sea, con él serían cuatro. Son bocas que alimentar. Son bocas, por lo menos en esta situación, ¿qué haría un niño de 10 años? A ver, si nosotros fuéramos ese niño de 10 años, ¿cómo haríamos? Y con la situación difícil que estamos viviendo, ¿qué haríamos? Yo no sé, de verdad, yo no sé, yo creo que yo les daría a otras personas porque a lo mejor yo me sentiría que no voy a poder. Difícil. Es difícil. Yo no puedo, y uno no puede jugar. Pero sabe que, antes de ir a otro corte de música, pero fíjate que hubo alguien, indudablemente, está en la Biblia, que lo dejó todo, todo, absolutamente, toda su vida, sus proyectos, sus sueños, por obediencia a su papá, para dándolo todo, muchos, todos, podríamos recibir la gracia, el regalo más grande, y el regalo de la salvación. Así que vamos a escuchar música. Y a regreso venimos a hablar sobre ello en Casa de Oración. Ya volvemos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Así es, Jesús y María, los primeros invitados a nuestros hogares, a nuestra familia. Hoy todavía estamos en el mes, ¿verdad?, que pedimos a Dios por nuestras familias. Bueno, hay que pedir siempre, indudablemente, pero este mes que es el mes del abrazo en familia, pues pedimos a Dios, ¿verdad?, por todas las familias. La semana pasada mi esposa estuvo llevando ese mensaje, ¿verdad?, a las familias en este mes y esta semana del abrazo en familia para todas, que Dios les bendiga. Y ojalá que podamos hacer costumbre el rezo del rosario, buenos olir, rezar la novena. Ahorita pronto vamos a comenzar la novena al niño Jesús, ¿verdad? Así que les animamos también pronto a hacer la novena, a la Inmaculada Concepción. Nosotros estamos haciendo lo de la consagración. También la consagración. Podamos empezar desde ya a poder tener un ambiente muy bonito de recogimiento, donde podamos anhelar profundamente esa espera, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que ha escuchado que no quiere hacer el pesebre, no quiere hacer el nacimiento. No, ¿por qué? Hay que hacerlo, no sé, no sé, hay algo como que en el ambiente. Ese es el hecho de la Navidad, el nacimiento del niño, digamos, de ser el pesebre, bonito, como siempre. No, no debemos aminorar eso, para nada, porque mira, así es como se van perdiendo las costumbres. Claro. Esas hermosas costumbres, tradiciones tan hermosas, tan bonitas. Y por supuesto, en este caso. Sí, hoy escuché precisamente a una familia que decía, y en estos días también escuché, no, yo no voy a hacer nada. Entonces, no, no es el caso, hay que... Hay que animarnos, hay que animarnos. Hay que ser algo pequeño, exactamente, donde uno puede poderse sentar. Fíjense, aquí tan hermosa la imagen que tenemos de la Santísima Virgen de la Inmaculada, Concepción. Y esas, a ver, no es que, como dicen, que seamos idólatras, no. Es que es un ambiente de recogimiento, es un ambiente de recogimiento. Pero bueno, vamos aquí con lo que estamos hablando. Está bien. Este, mira, Iván, claro, estamos hablando de la historia de unos muchachos, una familia que quedó desamparada, desamparada, porque se murió su papá y su mamá, y el hermano mayor de 10 años se hizo cargo de sus hermanos pequeños, sacrificando todo lo que él quería, y bueno, para poder hacer eso. Fíjate que la canción que colocaba Mariana decía, Señor, yo te pido, o sea, tú me das todo antes incluso de yo pedirte, y todo lo que me sobra, tú lo quitas, tú lo apartas. Entonces, pidiémosle eso al Señor, porque a veces queremos cosas que no son buenas. Yo no sé, yo hace rato le estaba pidiendo Mariana, le estaba diciendo todo lo que lo va a pedir al niño Jesús, pero bueno, eso sí me hace falta. Este, a ver, dice, a tu parecer, ¿cómo correspondieron los hermanitos de Francisco, Iván? No, excelente, respondieron, ¿verdad? Respondieron con ese sacrificio que estaba haciendo su hermanito, y lo hicieron con creces. ¿Por qué? Porque también estaba ahí, le amaba también. Porque ellos también en la noche salían a vender, le ayudaban a su hermano. Por supuesto, si se daban cuenta del sacrificio que estaban haciendo. Es como decir hoy día, ¿no?, a los muchachos. Ay, Dios mío, los muchachos de hoy, que bueno, que todos lo quieren. Y ay, 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 papá, mamá, si no me lo da. Pero ni siquiera dicen gracias. No, entonces, a ver, para también darnos cuenta de que no todo el mundo lo puede hacer, y nosotros tenemos que ser agradecidos primeramente con Dios, porque Él es el que nos ha dado todo. Esos papás que tú tienes, joven, que me escucha en este momento, son los padres que Dios te dio, y debes amarlos, debes respetarlos, primeramente respetarlos. ¿En qué consiste el respeto? Bueno, primeramente, por supuesto, en la obediencia, ¿verdad? Porque papá y mamá no quieren mal para los hijos. En ayudar, en colaborar. En ayudar, en colaborar, exacto. Todo eso, de embargo, acoge todo lo que tiene que ver con el respeto y la obediencia a los padres. Papá y mamá los aman. Papá y mamá los aman y, como dijimos, darían cualquier cosa por sus hijos. Y papá y mamá los aman porque tienen que amarlos, es parte de su vida, son fruto de su amor como matrimonio. Y los hijos, ¿de qué manera estamos respondiendo o responden a ese amor de papá y de mamá? Entonces, tenemos que mirar mucho, jóvenes. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos dando cuenta de que hay cosas, de cuántas cosas papá y mamá se sacrificaron. Sí, porque fíjate, hay muchos que ya cuando logran y se ven grandes, piensan que nacieron de 18 años, piensan que nacieron de 20 y pico de años, o sea, que no necesitaron de pequeños, de personas que los alimentaran, que los bañaran, que los vistieran, que los llevaran al médico. O sea, la persona piensa que nació ya grande y que ahora soy yo el que tengo que ordenar en la casa qué es lo que van a hacer mi papá y mi mamá. Sí, como que se cambió la cosa. Se cambió el rol, o sea, exactamente. Entonces, eso no puede ser. Eso hay que hablar con los muchachos. Exacto. Y fíjate, otra cosa también, por ejemplo, en este caso, hay muchos vecinos que ayudan en estos casos. Claro. Y que nosotros tenemos que estar muy pendientes si cerca de nuestras casas hay alguna persona, algunos niños o ya una mamá que está con este caso. De verdad, no es que de repente a uno le sobre, pero de lo poco que uno tiene, compartir. Eso es lo que Dios premia, porque fíjate, cuando estaba la viuda dando las dos monedas y estaba el fariseo dando mucho dinero, le dijo el Señor, ¿cuál de los dos dio más? Entonces, él contestó, la viuda que dio dos monedas, ella dio más que el fariseo porque ella dio lo que tenía para vivir. Entonces, cuando nosotros compartimos eso que nosotros tenemos, sacamos un poquito, dejamos de comer un poquito de lo que nos gusta o de lo que hicimos para llevarle a esas personas que realmente necesitan, quizás cerca de tu casa hay uno, quizás cerca. Entonces, ayudemos porque es morir también a nosotros mismos para colaborarle a ellos y vamos a recibir la recompensa de Dios que no sabes en qué o en quién, cómo lo va a hacer el Señor, pero el Señor no se queda con nada. Él es, Él es el mejor pagador, Él es el mejor jefe, Él es el mejor patrón. Entonces, que sea a Él a quien servimos y cuando nosotros vayamos, digamos, Señor, voy a llevarte a Ti este poquito de comida. Lo hago con mucho amor, con mucho corazón, o sea, lo hago de verdad, de corazón. Lo voy a llevar en Tu nombre, en Tu nombre. Y ustedes verán maravillas. Así es. Vamos a escuchar música, Mariana, y de regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Sigan en sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración, ya cuando estamos llegando casi al final de nuestro programa por el día de hoy, viernes 24 de noviembre. Este domingo termina ya el tiempo litúrgico de nuestra iglesia. El tiempo ordinario. El año litúrgico, perdón. Ah, exacto. El año litúrgico, gracias, por decirme. El año litúrgico, por supuesto, que cierra con la fiesta, la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Así que les invitamos para que se acerquen a la iglesia, para que vayamos con alegría, porque vamos a celebrar, por supuesto, la solemnidad de Jesús, de Cristo, Rey del Universo. Precisamente, un rey Eglis, este rey que lo dio todo, haciendo, por supuesto, continuando con el tema en el día de hoy, que lo dio todo, pero algo importante, él cedió, ¿verdad? Él cedió, entregó su vida, se hizo sacrificio, ofrenda, altar, ¿para qué? Para darnos la salvación a ti, a mí, a todos, absolutamente todos. San Lucas, en el capítulo 24, del versículo 1 al 12, nos habla precisamente de la resurrección. Del Señor ha resucitado y es que, efectivamente, vana sería nuestra fe si Jesucristo no lo hubiera hecho. Pero, dos frutos de eso, que para nosotros hoy, que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salvación, en tu vida, en tu caminar, porque todos tenemos que pasar, como el mismo Jesús, un Viernes Santo, ¿verdad, Eglis? Tenemos que pasar dificultades, problemas, angustias, tenemos que atravesar para poder ver, llegar a un domingo de gloria. Así pasa también en nuestro caminar. Muchos, muchos, por supuesto, hemos dado sueños, esperanzas atrás, porque hemos transitado por un tiempo difícil, y estamos aún transitando por un tiempo difícil, pero seguro estamos que vamos a ver la gloria de Dios, si nos mantenemos firmes y fieles al llamado que Él nos ha hecho, unos de una manera, otros de otra. Por eso siempre tenemos que, yo he escuchado que no debemos mirar atrás, no, sí tenemos que recordar de dónde el Señor nos ha sacado, que éramos en el momento cuando el Señor nos llamó a través de un hermano, a través de alguien que quiso que buscáramos del Señor, a través de una prueba, alguna dificultad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de eso? Hemos mirado atrás y hemos dado gracias a Dios por esa persona. Hoy tú puedes ser esa persona en poder llevar, como decíamos en el cemento anterior, esa alegría a Eglis, a esos niños o a esas personas mayores que están solas hoy, producto de la dificultad que estamos viviendo en nuestro país, de esa diáspora de personas que se han ido y han quedado solas. ¿Cómo no llevar de Eglis un mensaje, una palabra, una palabra de aliento? Vamos a las cosas materiales también. Ahorita que se aproxima de estas fechas tan hermosas, tan bonitas que en el tiempo de Adviento, podemos acercar, podemos animar, poder llevarle una palabra, poder rezar el Santo Rosario, poder hacer la novena en el Niño de Dios. ¿Cómo no vamos a agradecer a Dios por esas personas y nosotros, en las circunstancias que estamos, poder llevar esas palabras de alegría? Pues hoy, por supuesto, el Señor, a través de esta reflexión, indudablemente, que nos habla que podemos dar muchas cosas, pero no lo hacemos en vano, porque vamos a ver siempre la gloria de Dios en nuestras vidas. Vuelvo y repito como empecé, hay mucha más alegría en dar que en recibir. Así que les animamos a todos para que lo hagan. Ahorita en muchas parroquias están pidiendo un regalo para un niño necesitado, para un niño pobre. ¿Por qué? Porque las parroquias, por supuesto, a nivel de la organización que tiene la iglesia, las parroquias y las comunidades eclesiales de base, poder conocer a esa persona que necesita y poderle llevar alegría a través de un mercado, a través de un, si hay niños, un regalo para esos niños. Unámonos, acerquémonos a cada quien, a la parroquia que nos corresponde y podamos colaborar, el que pueda, en lo que haya. Mira, algo tenemos que dar, sí o no, algo. Mira, tú estabas hablando y yo te acordaba que hace años, pues nosotros hicimos durante mucho tiempo, muchos años, esa labor de llevar un regalo, sobre todo en las aldeas, y era algo tan hermoso. Sí. Hermoso, de verdad, bueno, son cosas que a uno le quedan en su corazón. Sí, sí. Ahora, pues, bueno, es otra la situación que estamos viviendo. Yo no estoy en una empresa donde yo pueda pedirle a los empleados colaboren. Colaboración, claro. Pero eso se hizo por muchos años. Ay, pero... Y fue de gran bendición y muchas personas se acercaban a colaborar. Cuando llegaba esta época, mire, vamos a llevar los regalos a los niños, vamos a llevar esto. Ropa, ropita. Sí, claro que sí. Y empezaba mi esposa en la empresa que trabajaba a recoger, a recoger. Y previo a la Navidad, al 24, 25 de diciembre, siempre se llevaban esos regalos. Y mire, qué gran alegría para esos niños. No, era tan hermoso. Y para esas personas pobres, porque eran personas realmente pobres. Bueno, pero hoy podemos hacerlo, Egli. Claro que sí. Hoy más que nunca podemos hacerlo, podemos acercarnos. Porque mire, yo estoy seguro, en la cuadra, donde tú vives, en el barrio, donde tú vives, hay gente que necesita, indudablemente, vuelvo y repito, más que un mercado, más que un regalo, es una compañía, un abrazo, una sonrisa. Bueno, pero también es algo material, porque fíjate, no podemos decir, señor, señor, yo te amo, yo te adoro, y solamente de boca. Una sonrisa, una sonrisa. Y vamos a cenar esta noche en mi casa. Entonces, fíjate, fíjate, la cruz de Cristo, Iván, que es el servicio, el servicio, tenemos que hacerlo con amor, con generosidad, porque vivimos en Cristo. Y entonces, ese triunfo de Jesús crucificado, que resucitó, también está para nosotros. Para nosotros, claro. Y cuando tú decías que todos tenemos que pasar por un viernes santo, sí, de verdad, todos tenemos que pasar, y todos hemos pasado. A lo mejor mucha gente dirá, ay, no, porque ellos están en la radio y hablan mucho del Señor, no les pasará nada. No, hermanos. Todos tenemos esa prueba, todos tenemos eso. Entonces, ese mensaje que le estamos llevando, traten de leer, o traten de leer, no, esta es la tarea. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios en San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 12. Y en silencio, contemplemos, miremos, hagamos así como una película, con los ojos cerrados, a ver, como una película que estemos viendo, podemos leerlo tres veces y contemplemos. Porque toda la obra de Jesús y sus acciones, su vida, su persona, es glorificada por el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él se entregó, porque Él siendo Dios, porque Él siendo, dice en Efesios, ¿verdad? Que Él que tenía todo el, o sea, el rey, se abajó, se anonadó. Se anonadó. Su condición divina, ¿no? De su condición divina. De su condición divina. De su condición divina, sino que se anonadó. Exactamente, entonces nosotros no podemos llegar, ay no, aquí llegó fulano de tal. Nos tenemos que ser humildes y en esa humildad y en ese servicio, en ese servicio. Claro, porque Reinares sería nuestro hermano Romulo. Sí, señor. Dios le bendiga, hermano, para él y para su esposa. Bien, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Gracias por su sintonía. Les invitamos a eso, vamos a unirnos, vamos a acercarnos a nuestra parroquia, a nuestro templo parroquial, vamos a colaborar y hagamos felices a personas, a muchas personas, niños, adultos, adolescentes que realmente están necesitando. Pero la mayor alegría, por supuesto, es dar antes que recibir. Así que vamos a dar. En el ancianato también. En el ancianato, hay muchas maneras de poder indudablemente hacer comunidad y hacer un cielito aquí. Hemos llegado al final por el día de hoy, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Mariana, frente a los micrófonos, mi esposa Egris y quienes servivan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao.